Resumen de noticias. Resumen de noticias. Roban en una casa de la Radial 10. Los delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron objetos de valor. Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Alex Contreras responde a Percy. El secretario ejecutivo del gobierno municipal de Cochabamba dice que el alcalde cruceño es un aliado del MAS. Polemizan por las mochilas chinas. Bayer de Múnich recibe al Real Madrid. Jugarán el partido de ida de las semifinales de la Champions League. La última vez que se enfrentaron en Alemania ganaron los españoles de Zinedine Zidane. Las portadas se ocupan de Salah. El jugador egipcio le convirtió dos goles a su exequipo a la Roma. El delantero del Liverpool atraviesa uno de sus mejores momentos y está entre los mejores del mundo. Modelo, reina de comparsa y fitness. Claudia Cantero revela que quiere participar de un concurso en un futuro. Está en una etapa de preparación. Resumen de noticias.